Santa Teresita se prepara para su fiesta nacional aniversario. Tenemos la fiesta aniversario de Santa Teresita, la verdad que están todos invitados a venir a festejar un año más de la localidad y creo que también es un año más que importante para la localidad. Tenemos muchas cosas para festejar este año, como podemos ver días atrás, la inauguración del hospital y bueno, la verdad siempre el apoyo de Juan Pablo de cómo venimos avanzando en nuestra querida localidad. Estamos trabajando con todo lo que es el embellecimiento, arrancamos hace unos cuantos días y también se está haciendo toda la reconversión lumínica, tanto en lo que es el interior como en el exterior, en lo que son las calles que rodean la plaza, todo con luminera LED. Muy orgullosos, creo que esa es la palabra justa, estamos orgullosos. Uno es nacido en la localidad, obviamente tiene contacto con los vecinos y todo, la verdad que estamos viviendo un momento histórico y realmente orgullosos y muy felices de todo lo que estamos atravesando por estos días.